En el momento del tema, le mostramos el momento en que las autoridades nacionales y también los representantes de la ABC firmaban un compromiso con los dirigentes de Buenavista para que se levante este bloqueo. Pasada la medianoche de este jueves, culminó la reunión entre dirigentes que llevan a cabo el bloqueo en la carretera al norte con la participación de autoridades nacionales y departamentales. Se firmó un compromiso para iniciar con la construcción de la carretera. En este momento, quiero informar de que vamos a suscribir un acuerdo importante entre la administradora boliviana de carreteras, el comité impulsor de este proyecto y las autoridades presentes acá, nacionales, departamentales y los movimientos sociales para que podamos de manera conjunta encontrar y dar una respuesta a este pliego. Y en cumplimiento a esta acta de acuerdo, nosotros vamos a hacer entrega al presidente del comité impulsor del proyecto donde se garantiza que el gobierno central ya ha conseguido el 70% de financiamiento producto de la CAF. Entonces, ese es nuestro primer compromiso que ya ha sido cumplido. Nuestro segundo compromiso es también realizar las gestiones para poder garantizar las gestiones ante el gobierno central para que la gobernación acceda a su crédito. El representante del comité impulsor asegura que se expondrá lo acordado en dicha reunión y que las bases tomarán las decisiones para levantar o no el punto de bloqueo en la carretera. Son las organizaciones sociales las que definen y las bases que se aprueben 100% el documento. ¿Pero por esto ya se podría levantar los documentos? Como le dije antes, vamos a ir con estos dos documentos a decirle a nuestras bases, tenemos esto. Y ellos van a decidir. Finalmente, a las 5 de la madrugada, se determinó levantar este piquete de bloqueo instalado. El pasado lunes en la carretera Buenavista. Cerca de las 5 de la mañana se levanta el bloqueo en Buenavista. Como se puede observar después de que se escuchara la explicación de parte de las autoridades hacia los dirigentes acerca del acuerdo que se llegó para poder financiar el tramo carretero, ya es que se toma esta determinación. Un cuarto intermedio que va a ser durante un tiempo para ver si es que se cumple o no este acuerdo de parte de las autoridades. Es por eso que ya algunas personas que se encontraban varadas en la carretera deciden por ellas mismas ya tratar de retirar toda la tierra, los escombros y los palos que se colocaron que estaban impidiendo el paso. Como se puede observar en este momento, hay mucha gente que está haciendo este trabajo para poder ya darle curso y transitabilidad a los camiones que estaban durante mucho tiempo aquí en la carretera durante estos días esperando poder ya circular. Eso es lo que ha ocurrido en la madrugada de este jueves para poder ya permitir la circulación en esta parte de la carretera de Buenavista. El bloqueo ha sido suspendido, ha sido levantado y bueno, ya se tiene previsto de que esta vía va a quedar completamente libre.